¡Suscríbete al canal! 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 en donde los están desarrollando, todos los megaproyectos que está llevando a cabo, el Tren Maya, que inició sin los dictámenes de impacto ambiental y que hoy nos damos cuenta que han sido beneficiados los amigos, simple y sencillamente los amigos del presidente y sus funcionarios. En el tema del aeropuerto, lo mismo, inició sin respetar la norma en tema ambiental. La refinería de Dos Bocas, por supuesto, hoy el golpe que le da al medio ambiente y a la sociedad y al futuro de las energías limpias, a las energías blancas, las que realmente se generan sin emitir contaminantes, al menos en el nivel que lo generan los combustóleos o los hidrocarburos, pues definitivamente es una traición a la patria, es una traición al medio ambiente, una traición a la sociedad por parte del presidente de la República al sesgar, al cegar totalmente la posibilidad de seguir desarrollando este tipo o generando este tipo de energía. Claro que hay molestia en la población, puesto que la tarifa se aumentó hace unos días y hoy con esta decisión que tomó, por supuesto que hay un alto riesgo de que la tarifa incremente aún más. Entonces, pues estamos ante un panorama muy desolador en donde el presidente de la República lo que menos hace es buscar el bienestar de la gente y habla él de bienestar. Habla él de que se debe de venir el bienestar. Vemos cómo su partido ha planteado ya el violentar totalmente la privacidad de los hogares en estas épocas de pandemia, en estas épocas en que la gente pues debe de ser cobijada por la institución. Vemos cómo trata de lastimarla al darle facultades a una institución sin autorización judicial, sin autorización de un juez concretamente para introducirse y supervisar y ver qué es lo que tienes dentro de tu domicilio y además de eso reportarlo a la hacienda con la intención de grabarte, con la intención de generarte pues un costo por este tipo de bienestar o bueno, cómo lo podemos decir, con este tipo de vida que tengas, con lo que tú al interior de tu domicilio puedas tener. Definitivamente México está siendo lastimado. El sistema democrático está siendo destruido por el presidente de la República y su equipo. Hemos visto malas decisiones, hemos visto decisiones tomadas sin estudios, totalmente arbitrarias y creo que esto pues no es nada positivo para la nación. Aquí en el estado de Colima vimos cómo mientras que el gobernador y los alcaldes se estaban reuniendo para tomar decisiones en torno a atender el problema y enfrentar la pandemia, de cómo la delegada, la superdelegada y la alcaldesa de Marcelillo convocaban a reuniones pues masivas para entrega de supuestos apoyos, pero sin ningún tipo de medidas de seguridad. Eso por supuesto que es una acción aberrante cuando mínimo pudieron haber estado ejecutando las medidas sanitarias de la sana distancia, darles probablemente cubrebocas, el darles gel desinfectante, o sea, pero este tipo de medidas no se llevaron a cabo. Entonces, pues ese es el tinte del gobierno de la 4T. Creo que está dejando mucho que desear. Necesitamos seguir pues las y los mexicanos trabajando unidos, tratando pues de rescatar a nuestro país, pero sí es muy importante que tendamos a lo que se está llevando a cabo en los gobiernos estatales. En este caso, insisto, mientras que los alcaldes y el gobernador estaban reuniéndose para tomar las medidas necesarias, pues la alcaldesa de Manzanillo no acudía, no acudió. Eso da como resultado lo que nos está volviendo materializado. Allá fue en donde inició pues la dispersión del virus. Ahí es en donde ha habido pues mayor número de decesos lamentablemente y creo que esa es una irresponsabilidad. Creo que eso es no atender, no escuchar a la población y ponerle en riesgo, ¿verdad? Oye, Riul, hay una situación dentro de todo este panorama. La realidad es esta. Estamos a una docena de días de que, entre comillas, termine este, esta cuarentena, se abra determinadas actividades. Hay ese, en tu panorama que tú ves y que el Partido de Acción Nacional tal vez ya empezó a analizar, ¿qué le toca a Colima hacer para que en esos 12 días nos den la posibilidad de que efectivamente pudiéramos reintegrarnos a una mediana actividad, pero sin riesgos mayores que puedan regresarnos nuevamente a condiciones que en otros países estamos viendo volvieron a tener con la pandemia? Sí, definitivamente yo creo que debemos de atender a lo que las autoridades sanitarias nos estén indicando porque al menos en el criterio pues de un servidor el hecho de ir liberando como lo han comentado la actividad de manera gradual en los municipios en donde no exista algún caso de contagio pues definitivamente es un amplio riesgo porque eso genera nuevamente la movilidad de las personas y claro que los va a poner en tránsito a una zona en donde sí haya gente con el contagio y van a ir a traerlo a su municipio. Entonces creo que es un riesgo muy alto pero sí tenemos que estar muy atentos a lo que la autoridad sanitaria esté declarando. Entonces creo que ha acertado el hecho de que no, estoy seguro de que es acertado el hecho de que no se restituyan las clases presenciales aquí en el estado de Colima puesto que el relajar las medidas sanitarias ponen un alto riesgo de que se genere mayor cantidad de contagio. Si es cierto que no hay una cantidad exponencial pues es precisamente estoy convencido por las medidas que a temprana, en temprano momento se llevaron a cabo y que la población ha venido acatando en la mayor medida posible y creo que eso ha permitido que no sea muy exponencial de contagio sin embargo pues vemos como ya la semana pasada fue declarado el contagio ya muy acelerado y eso tenemos que observarlo. Claro que cuando hay la necesidad de salir de casa pues hay que procurar que sea un solo miembro de la familia, hay que salir con las medidas de higiene suficientes, el cubrebocas, que ya es obligatorio en diferentes lugares, que debiera ser obligatorio en todos lados, por supuesto traer siempre pues un medio de desinfección como puede ser el alcohol en gel o algún otro producto, en una comida desinfectante, pero que nos permita en todo momento estar llevando a cabo pues las medidas de higiene que han dictado las autoridades sanitarias. Yo considero que se debe estar observando muy bien el nivel de contagio, el progreso de la pandemia en nuestro estado, en toda la república y la autoridad sanitaria ir dictando a los gobernadores, a los alcaldes y por supuesto al presidente de la república lo que se deba de hacer. Los expertos en esta temática son ellos, no el político, no quien está al frente de una administración pública, sino los que están dentro del sector salud. Entonces son quienes deben ir dictando pues las medidas conforme se vaya avanzando en el tema de la pandemia. Oye Riu, ya finalmente tú fuiste diputado, se ha quedado corto el Congreso en responderle a la gente con todas esas necesidades en el desempleo, la necesidad de alimentos que ya muchas familias están padeciendo. Se han quedado cortos los diputados porque pues de alguna manera ellos tienen cierta participación y en lo personal tú estás haciendo algo para proyectar hacia ese tipo de situaciones. Bueno mira, comentarte que ya será la sociedad quien en su momento pues los juzgue, tienen por ahí una cuenta pendiente, vamos a decirlo de esa manera, ellos ofrecieron bajarse el sueldo, no lo han realizado, han puesto justificantes, creo que eso es algo que la población pues habrá de valorar en su momento. También me enteré cuando destinaron parte del presupuesto del Congreso para adquirir algún tipo de materiales para atender la pandemia, sin embargo, es una cosa el presupuesto del Congreso, otra cosa es la acción de cada legisladora y cada legislador sin llevar a cabo ningún tipo de comparación. Creo que todos estamos obligados como personas, como ciudadanos a dar lo mejor de nosotros sin ningún interés para apoyar a nuestros semejantes. En lo particular sí hemos estado llevando a cabo, repartiendo diferentes tipos de apoyo, pues en la medida de las posibilidades, también aclarando que el servidor no se encuentra desarrollando un cargo público en alguna dependencia de gobierno, pero así como muchas ciudadanas y muchos ciudadanos, muchas niñas y niños, pues de alguna manera han participado en la elaboración de paquetes de despensa, han participado en entregar algún tipo de apoyo alimentario. También servidor Ruy Rivera junto con su equipo hemos estado con todas las medidas de higiene necesarias armando paquetes de apoyo alimentario para llevarlo, procurando que sean de gran utilidad y con un gran esfuerzo que lo estamos haciendo, pero con toda la sinceridad de que la gente tenga pues algo, algo que comer a quien realmente más lo necesita. Pues nos hemos estado apoyando de liderazgos en las colonias que nos ayudan a identificar a quien más realmente lo necesita, puesto que la necesidad es mucha, ¿verdad? Entonces necesitamos ir eficientando los recursos, pero todo lo hacemos de corazón y lo hacemos con toda la intención de apoyar, sin ningún otro tipo de interés. No publicamos prácticamente, incluso hacemos una publicación a la semana, pero con la intención de que la gente que realmente lo necesita se comunique. Y efectivamente, cuando nosotros publicamos, recibimos mensajes de gente que también lo necesita. Y de esa manera, pues vamos hacia ellos, ¿sí? Nunca hemos tenido restricción de domicilios, nunca hemos tenido restricción territorial. Siempre a quien nos busca lo hemos atendido y así lo continuamos haciendo. Y por supuesto que lo seguiremos haciendo. Invito, claro que sí, a quienes a través de las redes sociales, a quienes a través de algún medio de comunicación puedan acercarse a nosotros y que considere que nosotros podemos servirles o apoyarles de alguna manera con toda la confianza del mundo, siempre nos busquen. Alguna respuesta positiva hemos de darle y en el menor tiempo posible. Bueno, yo recuerdo que tienes una página de Facebook y ahí en las redes sociales, forma de contactarte para aquellos que quieran sumarse. Por supuesto que sí, Jesús. Así es. A través de Facebook, a través de cualquier medio de comunicación que se tenga acceso, pues siempre estamos a la orden, siempre estamos. O si conocen a alguien que nos conozca, acérquense y pídanle, por favor, que nos contacten. Hacemos todo lo posible por en el menor tiempo posible. Pues darle una respuesta positiva. Más hoy en estos tiempos, pues, de necesidad en que debemos echarnos la mano, justamente, pues estamos listos, estamos prestos para actuar de manera inmediata y apoyar a quien más lo necesita, Jesús. Una vez más, yo te agradezco, Río Rivera, en esta comisión que tienes a nivel nacional, pero que, como colimense, aquí está reflejando lo que es la persona y, como tú lo decías, en la medida de las posibilidades, pues también a llegar hacia aquellos que están de verdad necesitando y mucho de todos, de todos nosotros. Y, pues, sigamos en casa, manteniendo todas las medidas necesarias. Ojalá que la población que sale lo haga con todas, todas las precauciones, porque a la pandemia le quedan todavía un buen rato, a la cuarentena, 12 días, posiblemente sea hasta ahí, o la vamos a seguir. Pero gracias, gracias, Río Rivera. Al contrario, gracias a usted, don Jesús, por la videollamada. Sigo a las órdenes de la sociedad colimense, sigo a las órdenes de ustedes. Muchas gracias nuevamente y saludo una vez más, con todo el afecto a las familias colimenses. Gracias. Buenas tardes. Que estés bien. Buenas tardes. Buenas tardes.